Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy voy a compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar me gustaría darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Sagitario, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón, hacéis que cada día todo esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada, es totalmente gratis, es solamente darle al botón de suscribirse y haciéndolo pues me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Sagitario, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que para mi es lo más importante, quiero recordarte que son lecturas generales y es un poco difícil pues que toda la lectura aplique para todos los Sagitarios, pero si has llegado hasta aquí es porque estoy segura que a lo largo del vídeo vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencial, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre digo mi queridísimo Sagitario que es muy importante chequear la lectura de tu Ascendente o bien porque te estés moviendo en esa energía en estos momentos o porque complementes esta lectura. Fíjate que ya nos quiso salir una carta para esta semana, la última semana del mes de Julio y nos sale el 9 de Espadas. Esta carta, el 9 de Espadas, maneja la energía de Acuario, de Tauro y de Virgo. Esta carta, como vemos ahí, pues está como saliendo corriendo, ¿vale? De algo, algo le asusta, algo tiene miedo. Te viene a indicar que tienes miedo de algo, mi queridísimo Sagitario. Estás viviendo un poquito de ansiedad, ¿vale? Te estás preocupando muchísimo y quieres huir, de algo quieres huir. Es como que te sientes angustiado y tienes dolor en el interior, ¿vale? Ese dolor te está provocando todos esos miedos que no te dejan avanzar. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque fíjate que luego nos sale el 6 de Espadas. Esta carta, el 6 de Espadas, maneja la energía de Capricornio y fíjate como vemos que está empujando la barca hacia otra orilla y como que las espadas lo están obligando. Es hora de avanzar, mi queridísimo Sagitario. Dejar esa melancolía atrás que puedas tener para encontrar esa mejoría en la otra orilla. Tienes que dejar atrás esa tristeza y hacer ese viaje a nivel interior, a nivel emocional o a nivel físico, ¿vale? Es como que tienes un sentimiento así un poquito leve de melancolía, de depresión y como que te están empujando a que cruces, a que avances, a que dejes todos esos miedos y todas esas depresiones, esa melancolía, esa tristeza atrás, ¿vale? Esa ansiedad atrás. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del Tarot. Porque fíjate que nos han salido espadas, es mucha energía mental, es mucha energía de aire, es como que todos esos miedos lo tienes tú a nivel mental, en tu cabeza. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del Tarot. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó efectivamente, fíjate, el 3 de espadas. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, el caballo de oros o de pentáculos. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, y el 10 de copas. En la base se nos queda, fíjate, el rey de copas. Los reyes son personas adultas o mayores que están en tu vida o que pueden aparecer en ella y también puede ser esa energía que tú estés manejando. Esta carta del rey de copas maneja la energía de cáncer. Y este rey es un rey muy sabio. Es un rey con muchísima calma. Es un rey que escucha a sus emociones. Entonces lo que te viene a decir es como que saques esa sabiduría que tú tienes dentro, equilibra y expresa esos sentimientos tan profundos que te están produciendo ese dolor y el no poder avanzar y todos esos miedos. Comunícalos con calma, comunícalos desde el corazón y así recibirás la ayuda de los demás o también puedes representar a una persona que te ofrezca su ayuda para poder sanar esas heridas. Porque fíjate que nos sale el 3 de espadas. Esta carta maneja la energía de libra, de capricornio y de virgo. Y efectivamente hay heridas que tienes que sanar, ¿vale? Quizás vivas una traición o hayas vivido una traición y por eso tienes ese dolor en el corazón. Una ruptura o quizás te puedas sentir un poquito solo o sola, ¿vale? No te gusta ver las injusticias de los demás y ni siquiera ver las injusticias que puedan estar haciendo contigo en algún tema. Tienes que hacer una reflexión, reflexión sobre esas heridas que tienes que sanar. También es posible que alguien te haya roto el corazón. Entonces, sana esas heridas porque ese dolor emocional puede llegar a convertirse en físico. Y es lo que no te está dejando avanzar porque fíjate cómo está empujando la barca hacia el 3 de copas, perdón, hacia el 3 de espadas, ¿no? Es como que está yendo a sanar esas heridas, a sanar esos miedos, esas preocupaciones que tienes. Y una vez hagas eso, pues llegamos al caballo de oros. Esta carta del caballo de oros maneja la energía de Tauro y de Virgo. Y este caballo es el más lento de la baraja del tarot, pero él va lento, pero seguro. Él siempre llega a la meta. Entonces tienes que ser realista, mi queridísimo Sagitario. Empezar a ver las cosas de una forma terrenal, de una forma de tener los pies sobre la tierra, de aceptar que tienes esas heridas y sanarlas. No empieces a decir, es que no estoy bien. No, no estás bien, mi queridísimo Sagitario. No seas testarudo. Mira tu corazón y sana esas heridas para poder cruzar a esa orilla que te va a traer toda esa abundancia, esa estabilidad y esa felicidad. Porque fíjate cómo le da la espalda al 3 de espadas y mira al 10 de copas, ¿vale? Esta carta, el 10 de copas, vemos ahí que tiene el arco iris. Estás bendecido por el Espíritu Santo, ¿vale? Estás bendecido por el universo, mi queridísimo Sagitario. Y esta carta del 10 de copas maneja la energía de Scorpio. Si tú haces todo ese trabajo a nivel emocional, curas todas esas heridas, superas todos esos miedos que puedas vivir o que puedas tener en estos momentos y empiezas a hacer ese viaje físico y emocional hacia esa sanación, pues al final vas a encontrar la plenitud, vas a encontrar la felicidad, la paz en ti mismo y en los demás. Y vas a encontrar todas esas armonía que tú necesitas. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Sagitario, por favor. Porque fíjate que nos han salido a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional, energía de tierra, energía de agua y energía de aire. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base, fíjate, se nos queda la luna nueva en Libra y te dice en comienzo de un nuevo ciclo romántico. Fíjate el equilibrio, mi queridísimo Sagitario y efectivamente un nuevo ciclo romántico, pero romántico hacia ti. El curar esas heridas, el darte amor, porque fíjate que aquí se nos queda con el tres de espadas y el caballo de oros, el nodo sur. Los nodos han cambiado hace muy poquito de signo, ¿vale? Y ahora mismo el nodo sur está justamente en el signo de Libra. Entonces te recomiendo que veas en tu carta astral dónde tienes tus nodos, ¿vale? Y qué aspectos están haciendo con los nodos de tránsito, ¿vale? Que son los que han cambiado ahora. Fíjate que el nodo sur representa pues a todo lo que traemos de nuestras vidas anteriores. ¿Y qué te dice? No deje que el pasado lo retenga, mi queridísimo Sagitario. Fíjate que ya te lo estaba diciendo con ese tres de espadas, con ese nueve de espadas, con el seis de espadas, ¿no? Es como que tienes heridas del pasado que no acabas de sanar y eso te está reteniendo, no te está dejando avanzar hacia esa abundancia y hacia esa plenitud y esa felicidad nos trae el caballo de oros y el diez de copas, ¿vale? Junto al rey de copas. Porque luego con el caballo de oros y el diez de copas nos sale la luna llena en Virgo y te dicen es lo bastante bueno. Claro que sí, Virgo es un signo muy estructurado, muy organizado, ¿vale? Entonces eres lo bastante bueno para dejar ese pasado atrás, aunque duela sanar esas heridas. El pasado pasado está, nunca va a volver. Lo único que tienes que hacer es mirar hacia adelante, hacia el futuro, ¿vale? Darte muchísimo amor, más cariño y cruzar a esa nueva orilla que te está esperando, esos nuevos comienzos que te están esperando con los brazos abiertos. Pero no dejes que ese pasado te retenga, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué más te quieren decir para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Sagitario, por favor. Si esta lectura te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like. Ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está, se volteó. En la base se nos queda, fíjate, la carta número 15, la carta del mago. Y te dice, el rey de las runas, el sabio, el consejero. Efectivamente, es el rey que te hace tomar esa sabiduría que tú tienes dentro. Quizás tengas que pedir a un consejero, porque fíjate cómo están mirando el rey de copas al mago, ¿no? Es como que necesites quizás a ese consejero para poder sanar esas heridas, que puede ser que no puedas sanar tú solo, sino que vayas y visites a un consejero espiritual, a un psicólogo, a una persona que te entienda, o quizás también a un grupo de personas me están diciendo a un retiro o algo para sanar todas esas heridas. Porque luego con la carta del nodo sur y la luna llena en virgo nos sale la carta número 11, fíjate, un número maestro para ti. Y te dicen destrucción, fin y último instante. Ya te lo están diciendo todo. Tienes que empezar a sanar esas heridas y ponerle fin a ese pasado que no te deja avanzar hacia ese futuro y empezar ese nuevo ciclo romántico hacia ti, tu cariño, tu amor, tu recuperación, ¿vale? Esa reflexión que tienes que hacer en soledad para llegar a la plenitud, a la estabilidad, dejar tus miedos atrás. No porque dejes el pasado atrás o esas heridas emocionales te vas a sentir culpable por ello, no. Te vas a sentir liberado, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las hojas de té. Fíjate que ya quiso salir una carta y ahora sale la otra. Y en la base se nos queda la carta de taza. Y te dicen debes aceptar las críticas válidas. Perdón. Efectivamente, acepta las críticas que las personas te puedan hacer. ¿Por qué? Porque si tú necesitas hacer esa sanación y tienes que dejar ese pasado atrás, pues lo más normal es que aceptes todas las críticas que las personas que te quieren y que no te quieren ver, pues dolido, triste, abatido, o con miedos, te den ese consejo. Así que acepta todas esas críticas que te hagan más fuerte y que te lleven a cruzar hacia esos proyectos, ¿vale? Porque luego nos sale la carta de ojo. Y te dicen habilidad psíquica, confía en tu intuición. Efectivamente, tienes esa habilidad, así que confía en esa intuición que tienes ahí a flor de piel en estos momentos. Pero esa intuición que te hace, que tienes en la cabeza, porque recordemos que nos han salido, o sea, lo que tú tienes, las heridas que tú tienes en la cabeza, perdón, las heridas que tú tienes en el corazón son las que tienes en la cabeza. Porque si realmente tú te escuchas y escuchas a tu intuición y escuchas lo que tú sientes, pues lo expresas porque el pasado lo tenemos en la cabeza, no en el corazón. O sea, todos los recuerdos del pasado lo tenemos aquí en la cabeza. Sí que es cierto que en la astrología traemos cosas kármicas de nuestro, de nuestra anterior vida, ¿vale? Que es el senodo sur, es ese pasado de nuestras vidas anteriores. Pero eso son costumbres, no son recuerdos. El pasado son recuerdos que mantenemos en nuestra mente y que no queremos soltar por miedo, pues no sé, miedo a olvidar, miedo a... no sé, es que no sé cómo explicártelo, ¿vale? Es como miedo a traicionar quizás a esos recuerdos. Pero tienes que hacer caso a tu intuición, porque tienes esa habilidad. Porque luego nos sale la carta de águila y te dicen triunfo sobre problemas y obstáculos. Vas a triunfar, vas a superar esos problemas, vas a superar esa tristeza, vas a superar esas heridas del corazón. Pero tienes que aceptar esas críticas que la gente te está, que te quiere, te hace, te está haciendo ver, ¿vale? Que como si necesitas un consejero, pues besa a ese consejero, que te guíe cómo hacerlo, para sacar esos miedos, para sacar todo lo que tú tienes dentro, todo eso que no te deja avanzar hacia ese nuevo viaje espiritual o físico que nos decía el 6 de espadas. Vamos a ver qué nos quieren decir los dices para ti. Muy bien, nos sale la letra H, la letra C y la letra R. Agárrenlo solamente si les resuena, por favor. La letra R, la letra H y la letra C. Ahí está. Y los signos que nos han salido es el signo de Géminis, justo todo puesto complementario, y el signo de Escorpio, un signo de aire y un signo de agua. Agárrenlo, por favor, solamente si les resuena. Muy bien, mi queridísimo Sagitario, muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta lectura de esta semana. Recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te haya resonado y el resto deja que el universo se los lleve. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante darle a la campanita para que así YouTube te avise de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Millones de gracias, mi queridísimo Sagitario, te envío muchísima luz para que sanes todas esas heridas, dejes al pasado atrás, avances hacia ese futuro, no tengas miedo, no traicionas a nadie, vas a superar todos los obstáculos, escucha tu intuición que ese nuevo ciclo va a llegar para ti. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.